El movimiento feminista La Corriente alertó a los padres de familia para identificar a tiempo cualquier acción que represente un abuso sexual en contra de menores de edad. El problema es que como está tan naturalizado, entonces no se toman las medidas de prevención, no hay una cultura de protección a la niñez y particularmente a las niñas, aunque ya sabemos que los niños también pueden ser víctimas de abuso sexual. ¿Cómo se puede detectar esto? Bueno, la clave es conocer a nuestros niños, a nuestras niñas, saber cómo se están comportando, saber qué cambio ha habido en su comportamiento, saber cómo reaccionan frente a la presencia, digamos, de determinadas personas en la familia y por supuesto poder identificar el trauma, porque el abuso sexual siempre va a dejar daños emocionales, daños psicológicos, además de los daños físicos, y esto se va a mostrar. Si tenemos una buena relación con los niños, con las niñas, vamos a identificar los cambios en su comportamiento. Y esto requiere también de una actitud de vigilancia, de observación y de cercanía con las criaturas. Explica que en el país hace falta una política de protección más integral de parte de autoridades estatales. Es un mal histórico en este país, es un mal endémico, y eso requiere de un abordaje integral en las políticas públicas, pero también de una labor insistente en los medios de comunicación para poder generar, digamos, preocupación y para poder movilizar a las familias y a la sociedad en general para proteger a las niñas y para prevenir el abuso sexual. Pero también es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad que todavía no ha sido asumida con la urgencia y con la integralidad que la gravedad del problema requiere. Marcos Medina, Noticias 12.